Y antes de empezar con este video quiero invitarte a ti que estás viendo este video que si no te has suscrito voy a decirle ese botoncito rojo apriete esa campanita, explota esa campanita para que si youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y ya... Muy buenas a mis escritores de youtube bienvenidos a un nuevo video en este su canal MISERAT pero bueno chicos tal y como estan leyendo en el titulo de este video les traigo nada mas y nada menos que la actualizacion de la herramienta para hacerle el bypass a lo que son sus dispositivos móviles que es iActivation con la versión R3 la versión .2.1 ahí como pueden darse cuenta estará apareciendo en un pequeño cuadrito aquí debajo al celular que les estaré realizando el disc, el bypass que viene siendo un iphone 6s y aquí les acabo de mostrar también cabe destacar que si esta aplicación les da un error yo aquí debajo en el link de la descripción les haré un video para que vayan y arreglen ese pequeño error de todos los archivos de descarga también estará aquí debajo en la descripción y ya que esta bajando te recomiendo que vayas dale su botoncito rojo aprieta esa campanita para que se quiten cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada bien dicho todo esto ya vamos a empezar con lo que es la instalación y no instalación sino el bypass de nuestro dispositivo como pueden darse cuenta estoy en la versión 14.0.1 también va a funcionar en la versión 14.1 que es la última versión que Apple está actualmente firmando y ahí lo único que tenemos que darle es a buscar la opción que nosotros queremos ahí como pueden darse cuenta podemos borrarle todo lo que son los datos podemos pasar el bloqueo solamente de la contraseña cuando está bloqueado la contraseña y demás ahí como pueden darse cuenta este tendrá también unas cuantas opciones que yo seguro les estará apareciendo aquí en la pantalla de su dispositivo que es lo que nos va a permitir hacer bien dicho todo esto vamos a empezar dándole aquí a donde dice activar y el proceso de activación empezará ahí como pueden darse cuenta dice activando yo les vendré a comentar una vez ya todo este proceso haya terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno chicos ahí como pueden darse cuenta termina lo que es el proceso de instalación y ahí como pueden darse cuenta esto es iOS 14 como les estuve diciendo miren la librería de aplicaciones y demás. Cabe destacar que este proceso estos procesos del jet rig y demás son necesarios para estos dispositivos si usted no sabe cómo hacer el jet rig yo aquí debajo también te dejo un video para que vayas y le hagas el jet rig a tu dispositivo. Bien dicho todo eso también cabe destacar y pedirte que si no te has suscrito para este momento del video te recomiendo que vayas te suscribas aquí en mi canal para que no te pidas ninguna actualización de ninguna de las herramientas más famosas del jet rig con las cuales te voy a traer un video para que sepas cuáles son las mejores y demás. Este cabe destacar que te va a bloquear lo que son todas las actualizaciones del sistema por ejemplo si venimos aquí no encontramos lo que son las actualizaciones del sistema ya que lo puedes bloquear y demás. Bien dicho todo esto hasta la próxima.